El motivo es porque la concejala, Paquí, por su insistencia y las ganas que tiene desde que tomaron posesión y empezaron a formar parte del equipo de gobierno, pues me dijo que tenía que venir aquí, conocer la Casa de la Juventud, conocer las políticas de juventud que se estaban realizando en Linares y luego tener también una pequeña reunión con el colectivo o con los representantes de Rampa para también hablar del evento que desde la Diputación Provincial, desde el área de Cultura se financia en gran parte junto con el Ayuntamiento de Linares. Ya hemos puesto también en común una serie de actividades que se van a llevar a cabo aquí en Linares por parte del área de Juventud y la primera que se va a desarrollar va a ser el 7 de marzo, una formación que tenemos a los técnicos y técnicas de la provincia de Jaén, técnicos y técnicas de juventud, que se va a realizar aquí en Linares, alrededor de 50 técnicos van a tener la posibilidad de visitar las instalaciones, que son una maravilla y es un verdadero regalo también para la provincia, del cual de las instalaciones me siento súper orgullosa porque es bueno que se tengan instalaciones destinadas a la juventud y vamos a hacer esa formación de los técnicos y de las técnicas súper importante para que luego ellos trasladen esa información a su territorio, a los pueblos de menos de 20.000 habitantes, a los cuales la Diputación asiste y con los cuales trabaja y que parte de la financiación de esos técnicos y de esas técnicas viene también por parte de la Diputación desde el área de Juventud. Así que yo agradecer enormemente el trabajo que hacen aquí porque el trabajo que hagan por los jóvenes y las jóvenes de Linares es un trabajo que repercute en la provincia, que desde la Diputación y desde el área de Juventud siempre vamos a estar trabajando codo con codo con PACI, y en este caso como responsable del área de Juventud aquí en Linares, y bueno, a servicio de los jóvenes y las jóvenes linareses y vendrán muchos proyectos a Linares que podremos compartir junto con lo que ya se hace aquí por parte del colectivo Rampa, en ese 23.700, un proyecto muy importante. Linares es referente a nivel mundial, no solo por Beni, sino por las actividades que se hacen aquí en temas alrededor del arte urbano, y como no, desde la Diputación teníamos que estar. Queremos venir al evento que se va a realizar a finales de año, si no me equivoco, en octubre, y bueno, estaremos presentes desde la Diputación apoyando, promocionando y colaborando con el arte urbano y los grafiteros y las grafiteras que vienen aquí. No están Linares, pero no están, pues, una gran parte de los municipios de la provincia de Jaén. ¿Y por qué no están? Pues llevo desde el primer graffiti que se hizo, que fue allá por el 2021, comentando que el objetivo del proyecto de la ruta Street-Alja de Nicolás es llevar un graffiti a todos los pueblos de la provincia de Jaén. Los 97 municipios tengan más de 20.000 habitantes o menos de 20.000 habitantes. Entonces, la ruta no está terminada. Con el presupuesto, año a año, está la tercera fase ya, o la tercera parte del proyecto con el que llevamos trabajando en esta ruta. En el primer año fueron 9, el año pasado fueron 20 y este año, en el primer semestre, van a ser 10. Continuaremos, continuaremos hasta llegar a los 97 municipios. Y eso le estaba comentando a ellos, a los representantes de Rampa, que Linares contará con un graffiti de la ruta de Street-Alja de Nicolás, con ese código QR en donde pondremos en valor la cuna del graffiti en la provincia de Jaén y artistas tan importantes que desde el ayuntamiento, es verdad que lo apoyan y le echan mucha mano y financian gran parte también del proyecto 23.700 y que tienen que estar en ese mapa. O sea, que no está Linares, pero tampoco están muchos municipios. Pero bueno, es verdad que ha sido un compromiso desde primera hora desde el área de juventud. Gracias a Pilar, que esta tarde nos acompaña aquí también a los componentes de Rampa, que también están aquí en una reunión que estamos teniendo con los diferentes técnicos. Y quiero aclarar que, bueno, que desde Diputación, tanto como desde el ayuntamiento de Linares, en este caso es del área de juventud, en el año 2022, en la edición 23.700 de Arte Urbano, se ha hecho una apuesta de aproximadamente unos 40.000 euros por esa actividad. Es una cantidad de dinero bastante importante. Por eso, cuando la Diputación empieza a crear este mapa de murales, no es que no se acuerde de Linares, es que Linares somos los únicos de la provincia que nos estamos beneficiando económicamente de un dinero tan importante. Estamos hablando de alrededor de unos 40.000 euros, que es ya bastante dinero. Por eso era el tema de que no se nos estaba excluyendo, sino únicamente yo en ningún momento me lo tomé a mal, pero sí es verdad que quería hacer la aclaración. Nosotros desde el ayuntamiento y, en este caso, desde el equipo de gobierno, yo como concejera de juventud, nunca nos hemos negado al 23.700, ni mucho menos, todo lo contrario. Yo tengo el compromiso, es más, conforme empezó el año, la primera persona con la que me reuní fue con Karine Cumbeli. Le dije que no solo íbamos a intentar que se potenciara desde el área de cultura de diputación o desde juventud del ayuntamiento de Linares, sino que también íbamos a hablar con el diputado de Turismo, ya que esto ya estaba consolidado para ser algo turístico y no solo en la provincia, sino ya hemos apostado que para el próximo FITU, el 23.700 era como referente, ya dado que nos encontramos en la anterior edición, cómo gente de Madrid venía a participar o a visitar los murales en esa semana que tuvimos tan intensa de actividad. Entonces, únicamente decís que, como estoy escuchando de diferentes partidos, bueno, algunas cosas que creo que se dicen, yo creo que sin pensar, porque hablar de la barrera es muy fácil, pues nada, yo sí que invito a que ya que tenemos parlamentarios andaluces y representantes en la Junta de Andalucía, pues que también la Junta de Andalucía se sume a este proyecto del 23.700. Se han cargado los campos de voluntariado juvenil, algo que a la ciudad de Linares traía alrededor de 30 jóvenes fuera de la provincia a conocer a Cástulo y a trabajar en Cástulo. Se han cargado eso, pues ya que han eliminado algo tan importante como los campos de voluntariado, pues que sus representantes, oye, que soliciten que el 23.700 no solo sea una apuesta del Ayuntamiento de Linares y de la Diputación Provincial, sino también de la Junta de Andalucía, porque creo que debería de ser así, porque nosotros ya tenemos un valor y un peso en la provincia que deberíamos de tener ese apoyo. Y únicamente eso, agradecer a Pilar, agradecer que el próximo mes se haga aquí una formación para técnicos de juventud, porque es algo también importante. Esos técnicos están en los diferentes municipios de Jaén y de aquí se llevarán muchísima información, porque se las vamos a facilitar de qué pueden hacer, qué pueden ver, qué ofertas tenemos. Y es importante que ellos vayan a otro municipio y que le oferten también a los jóvenes qué pueden hacer en Linares para que esto también sea un atractivo y un referente y puedan venir aquí. Así que nada, y únicamente pues agradecer, agradecer siempre el trabajo de Rampo, porque siempre están dispuestos a sumarse a cualquier iniciativa que empecemos. Y bueno, ya Pilar, pues por habernos dedicado el tiempo y haberse acuerdado de Linares para esta formación. La verdad es que muy contentos principalmente de sumar. Yo creo que este tipo de iniciativas deben de tomarse desde esa perspectiva, de sumar. Como siempre, bueno, estamos buscando que los componentes que van a venir a pintar sean de primer nivel, que se haga una temática que pueda ser un hilo conductor de todos los murales y actividades más novedosas y prendidas para los jóvenes.